Sobre las mutaciones que presenta el COVID-19, la Dirección de Salud número 6 se mantiene vigilante ante cualquier novedad que se presenten en los hospitales públicos y la red de salud de la SUAI de personas que se realizan las pruebas de coronavirus o que son tratadas por este caso. Los virus tienen alta capacidad de mutación. Esto nos obliga a estar en constante investigación y seguimiento y nosotros como Vigilancia de la Salud estamos en la búsqueda de nuevos casos. Tenemos nosotros una guía que nos permite ver cuáles son aquellos casos sospechosos y susceptibles de investigación. Estos casos pueden ser de gravedad, es decir, de personas que estén en cuidados intensivos y que ya hayan recibido su esquema completo de vacunación. Se toman las muestras, se hace una investigación genómica en coordinación con el INSPI y en caso de resultar positivos, nosotros antes de este resultado ya hacemos una intervención a la familia, el cerco epidemiológico y mantenemos aislada a la familia y a los contactos de esta persona. Hasta el momento no hemos tenido casos notificados, pero nos mantenemos activos y con esta vigilancia para garantizar una captación oportuna de estos casos, un aislamiento y tratamiento oportuno. Indicó que en los aeropuertos del país se mantienen las mismas medidas de bioseguridad, como es la toma de los signos vitales, en caso de que presenten síntomas sospechosos. Dentro de las aerolíneas ellos tienen sus propios protocolos de seguridad, pero si es que se notifica algún caso sospechoso recibe tratamiento oportuno. Mientras que las personas que ya pueden acceder a la tercera dosis, se les recomienda vacunarse en los diferentes centros de salud. Por lo general los virus cuando tienen su capacidad de mutación, ellos lo que hacen es buscar mecanismos para causar mayor infección, suelen ser más rápidos de transmisión y también más letales. Por eso nosotros intentamos hacer ya una captación oportuna y fortalecer el proceso de vacunación para que exista una protección en estos virus. En el Azuay existiría un 80% de personas vacunadas, mientras que 10 ciudadanos están en cuidados intensivos, 8 en el Hospital Regional y 2 en Morona, Santiago. Todos estos casos están controlados. Además, recomiendan que para las fiestas de Navidad y fin de año se mantengan las medidas de bioseguridad. María José Ortega, Unción Televisión.